¡Ahora! Vénganse por acá. Ya estamos comenzando el desayuno, chicos. Me van a decir, esto es el desayuno. Está solo... ¡Cinco minutos! Eso es. ¿Qué lo no meto en pantalla? Hola, Maraño. ¿Tres? Pero hay una entrevista importante. Te guardo, te guardo. Sí, sí, esto va a ser muy importante. Chicos, hemos ido adelantando porque, a ver, honestamente, en cinco minutos arroz con leche, si no es enojo la presión, creo que complicado. Hay cosas y cosas que se pueden hacer. Ah, la verdad es que sí. Pero vamos a ir adelantando un poco. La cocción del arroz es una taza de arroz que está lavado y está cocido a partes iguales. ¿Ok? Esta secretaria boliviana me enamora con su... Con su... Sí, viva Bolivia. ¡Qué patriota! ¡Qué linda! Sí, eso vamos a ganar. La pregunta, Maraño. ¿Vas a encontrar la leche? Sí. Eso, es eso, exacto. Sí, no, 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 no se preocupen. No hemos encontrado, pero hemos conseguido otra. Otra. Ustedes tranquilos. Sí, la cocina siempre se soluciona todo, chicos. No hay problema de que la hayas tomado. Sí, no. No, Richard me pregunta. Dice, ¿puedo o puedo? Lechecita, chicos. Vamos a colocar leche, ¿ok? Leche común y corriente. Leche, leche. Lechaste leche. ¿Cuánto estamos colocando para una taza y media de arroz crudo? Estamos colocando casi un litro de leche. Bien, muy bien. Mientras sigues... Estamos colocando media latita de arroz crudo. Qué tierno se ve. Sí, sí. Media latita de leche condensada. Perdón. Media latita. Media, media. Leche condenada. Condensada. Yo creo que es la clave del arroz con leche y la leche condensada. Puedes hacer con leche condensada. Para aumentar la leche evaporada. Más la leche normal. Ay, qué rico. Va a salir cremosito. Corta tres leches. No, no. Arroz con leche. Arroz con tres leches. Eso. Eso. Y el secreto es ir batiendo, batiendo constantemente. Nada. Si gustan, colocan una rama de canela. Por favor. Yo le coloco un poco de canela en polvo. Ya por el tema de tiempo. Si tengo más tiempo, dejo que hierve el mismo arroz con una buena cantidad de canela para que vaya absorbiendo el sabor. Muy bien. Y eso no se pone al... También. A eso no se pone al servir. Se coloca al servir. Te decía, si no tienen tiempo y están haciendo así a la rápida como yo, al cinco, le colocan la canela en polvo para que tome sabor rápido. Bien. Pero si tienen tiempo, hacen hervir el arroz con una buena rama de canela. Y aparte, le colocan canelita en polvo. Miren, ya comienza a hervir. Es cosa de tiempo, chicos. Mientras tanto, para que vayan refrescándose, les invito chicha camba. ¿Chicha camba? Chicha camba. Chicha de maíz. Se evite ya que hoy va a estar sin tierra. Venemos por Bolivia. Nos vamos a la feria también. Este pires se van a estar en la feria en el stand de Bolivision. Estamos en el stand de Bolivision. El stand más grande, el más moderno, el más regalón, el más divertido, el más colorido. El más chévere. Tenemos modernos. El más bailonguero también. El más bailonguero. Oigan, buenos grupos al estadounidense. Va a estar Maura esta noche también. ¿Va a estar Maura? Va a estar Maura esta noche. Maura va a estar en la Atención Santa Cruz. Si tiene un problema, vayan a sorprenderla. Desgraciados, porque Maura niega desgraciados. A temblar, desgraciados. Tiemblen, tiemblen. Ojo, esta chicha es sin alcohol. Por supuesto, es chicha camba, es sin alcohol. Miren, cuando comenzamos a ver que hierve nuestra leche, ¿qué vamos a hacer? Colocamos dos yemas de huevo. Perfecto. Dos yemas de huevo. Dos yemas de huevo y hay que batir rápido para que no se coagule. ¿Ya? Entonces, vamos. Mientras tanto, vamos batiendo, batiendo. Creo que tenemos información de último momento. Sí, sí. Que nos confirmen, por favor. Así es. Hacemos un breve paréntesis.